Sí, prácticamente está todo completamente organizado. Nos han hecho el desembolso de los 696.000 bolivianos del gobierno. Nos ha apoyado Toyosa con una auto y una moto. Tenemos 99 inscritos en autos, 37 en motos. La ruta está confirmada, sale de Cochabamba, Sucre, Sucre, Valle Grande, pasamos antes por la Higuera, luego de Valle Grande vamos a Camiri, de Camiri a Tarija, la cuarta etapa, de Tarija a Potosí, la quinta, de Potosí a Oruro, pasamos por Orinoca, y de Oruro a La Paz, que sería la etapa final donde vamos a llegar a la Plaza Murillo y para hacer la premiación correspondiente. Entonces está prácticamente todo garantizado. La policía y el ejército van a brindar la seguridad. Hemos tenido conversaciones con ambos comandantes. Los premios económicos están completamente garantizados. Entonces ya la organización está prácticamente esperando ya el punto de partida. Bueno, se está batiendo el récord en cuanto a participantes. Sí, con seguridad. Es el récord histórico hasta el momento en el que lo vamos a batir, principalmente en autos. Y esperamos de que partida entre autos y motos por lo menos con 150. ¡Gracias! ¡Gracias!